Bueno, buenos días. Bienvenidos a la actividad formativa complementaria de Conversando con Expertos. Hoy tenemos a Iván Pulido, director de marca del Pozoquín, una de las marcas yo creo que más irreverentes dentro del sector cárnico. Esta actividad formativa complementaria lo que persigue es que conectéis, por un lado, con los expertos desde la ilusión, desde la constancia, desde el coraje y el esfuerzo, que supone llegar a ser ahora mismo el brand manager del Pozoquín. Iván, dos másteres, un grado, formación profesional en finanzas, mil cursos. ¿Eres un compulsivo amante de la formación, la educación? Yo creo que quería ser el eterno estudiante porque siempre estoy pensando en algo que me inquieta y digo, bueno, voy a formarme en ello. Sí que es cierto que también esto es una ambición personal de estar conectado con las tendencias de ahora. Marketing digital, todo el trabajo que hay ahora mismo en marketing digital, hace cinco años no era lo mismo, hace diez años tampoco. Las nuevas tendencias de formación como puede ser temas de bases de datos, de data science y todo esto, si no te formas ahora, si no te estás metiendo en este mundo, vas a estar desactualizado en tu trabajo. Estamos hablando, por lo tanto, que para ti la formación es necesaria hoy en día para un profesional de marketing, el actualizarse constantemente, el estar buscando nuevos retos formativos para aplicarlos en tu día a día. Totalmente. De hecho, me ha gustado el matiz de un profesional de marketing porque sí que es cierto que a lo mejor si pensamos en un profesional de finanzas, pues al final estamos hablando de números, de un trabajo de trabajar con cifras y siempre más o menos el contexto es similar. Puede como mucho tener que actualizarse en programas o en la nueva contabilidad, pero un profesional de marketing está constantemente conectado con el mercado. Ese es su trabajo, es conectar el mercado con el consumidor y el mercado con la compañía. Si no estás actualizándote, tanto en la forma de recogida de datos, en cómo trabaja el consumidor actual a la hora de comprar, a la hora de decidir, quién toma la decisión, quién es el comprador, quién es el prescriptor. Si no entiendes todos los engranajes que al final van evolucionando constantemente, un profesional de marketing no está actualizado y para eso las distintas formaciones ayudan a que este trabajo pueda salir adelante. Ese valor de constancia, de coraje, que de alguna forma es tu huella digital, ¿cuándo empiezas a trabajarla? Pues la huella digital, o sea, la marca personal, empiezo a trabajarla cuando entro de becario en Pascual. Y esto me surge además como, bueno, podía decirse que salió de la nada, pero no, no, yo dije, esto tiene que ser mi marca personal y tengo que construirla. Yo había escuchado, pues sí, la marca personal es lo que ayuda a darte una identidad dentro del mundo laboral y tu huella digital en internet, es tu currículum esparcido por las redes sociales, pero yo me lo puse como una meta. Yo dije, quiero entrar en marketing, era mi vocación, lo descubrí, así, era mi vocación. Y dije, tengo que conseguir que mi huella, que mi currículum resume marketing. Tiene que que el entrevistador coja y diga, este es de marketing, este es de los míos, esto es lo que estoy buscando. Y empecé a trabajar a construir que todos los ladrillos fueran en torno a esa formación que me ayudara a entrar en este mercado. Más de 10 años en gran consumo, pero también unas cuantas copas servidas los fines de semana, ¿no? Totalmente. Esto al final parece que cuando llegas a posiciones así de toma de decisiones, pues que ha sido por el primo de un amigo, el hermano de o el otro, pero no, no, al final se puede conseguir como una persona normal y corriente que sirves las copas en la feria de tu ciudad y tienes que ganarte la vida de cierta manera. Con ciertas formaciones, de hecho cuando estudié la formación profesional fue precisamente por eso, porque no podía pagarme un máster. Ahí recurrí a la formación profesional y es cuando descubrí la importancia que tiene este tipo de formación. O sea que se va creciendo poco a poco sin necesidad de tener un padrino. O sea, acciones como las que pueden tener hoy en día nuestros alumnos, ¿no? Que comienzan desde una formación profesional en la universidad, enlazan con el grado y pueden terminar con un máster. Dentro de lo que serían ahora mismo los sectores más relevantes, no lo hemos tenido tú y yo. O sea, ahora mismo tienen esa oportunidad y ¿crees que es interesante que nos llegan mejores perfiles, que os llegan mejores perfiles de alumnos? Totalmente de acuerdo. Al final estamos, lo que hacemos psicológicamente o como hemos tratado la formación profesional anteriormente, es tratándola como en un segundo plano. Sin embargo, la formación profesional está dando unos perfiles muy profesionales, muy específicos. Sí que es cierto que van muy al grano hacia lo que van a realizar, pero vienen muy bien dentro de estas grandes compañías. Al final se necesitan distintos tipos de perfiles y es un perfil muy valorado. También es cierto que si quieres seguir formándote y vas ampliando, la formación profesional te ayuda muy bien a entender luego la universidad y te ayuda a seguir evolucionando en esta escala de formaciones. Que es en parte lo que ha sido tu trayectoria, ¿no? Porque sin más de 10 años en gran consumo, pero entras de becario en Pascual y empiezas en un departamento de controller. ¿Qué es ser controller en un departamento de... Es que en las compañías nos gusta mucho lo de ponerle nombre americano. Yo no soy el director de la marca, soy el brand manager. El controller es el analista de datos. Pues yo entro de becario a través de la formación profesional, las prácticas que te dan. Me pongo a buscar unas prácticas y se juntan los astros para que yo entre en Pascual. Me dicen, oye, que vas a estar aquí seis meses y puerta porque estamos en crisis. Pero digo, bueno, esto por mi currículum, por empezar a tener un currículum que empiece a trabajar todo el terreno laboral que yo quiero, entro en un puesto que yo no me había imaginado porque yo no entendía de controller ni de cómo trabajaban estas compañías este tipo de puestos. Al final era un analista de datos. Mi función principal ahí era entender los datos de consumo, variables, todos los KPIs, todas las métricas que se pueden utilizar dentro de los departamentos que gastan, las compras, todos los consumos y empezar a trabajar sobre todo las oportunidades y riesgos que hay dentro de la parte de consumos de la compañía. O sea, igual que en marketing se trabajan también las oportunidades y los riesgos en departamentos como los financieros, los de costes, los de compras, que manejan mucho dinero. También se tiene que tener muy en cuenta eso. Y el controller es el que lleva todo ese análisis, esas previsiones, esa alerta de riesgos para que la toma de decisiones se llegue a tiempo. De Pascual entras como becario, estamos hablando de controller, pero ¿cómo das el salto de ser un controller en una empresa como es Calidad Pascual al departamento de marketing de Bezoia? Que la tenemos hoy aquí también. Sí, de hecho ahí entré como product manager. Pues fue curioso porque yo lo había intentado muchísimas veces, concretamente nueve. En nueve ocasiones diferentes la compañía sacó su vacante en marketing y yo por más que lo intentaba, hacía las entrevistas, gustaba mucho, pero se quedaba ahí. Entonces, pues a cabezón no me gana nadie y yo lo seguí intentando. Y ahí es cuando tomo la decisión, que es lo que hablábamos antes, de decir, bueno, pues por lo menos que mi currículum, que mi marca personal, mi huella digital, sea y resume marketing. Es cuando en paralelo empiezo a todas estas formaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, al final una compañía tiene que apostar por la gestión del talento y en el momento en el que deciden abrir la veda al talento interno, es cuando mi currículum ya está adaptado a lo que están buscando y, bueno, pues surge esta oportunidad dentro de la marca, no sé si la más importante o la segunda más importante de la compañía, junto a Lecha Pascual, que es una marca preciosa y que tiene mucha dificultad dentro del territorio de marketing. Sí, una marca que además conocemos bien los dos y que amamos porque ha supuesto un gran cambio en estos últimos años. Pero es muy interesante, ¿no? Desde Bezoya, que es gran consumo, de repente das el salto a otra compañía, también de las top ten, importante en cuanto a inversión en capital, en talento humano, que es El Pozo. Pasas de la avenida Manoteras aquí en Madrid a irte a vivir a Lama de Murcia, ¿no? Sí, totalmente. El mayor cambio que he hecho en mi vida. Ahí yo no estaba pensando en el tipo de empresa que buscaba. Bueno, sí, a lo mejor el sector, porque el gran consumo me gusta mucho, pero estaba abierto a las oportunidades, a lo que me podía ofrecer y sobre todo enriquecerme a nivel profesional y personal, sentirme realizado. Yo estaba como Product Manager, esto es importante matizarlo, porque al final son distintos perfiles dentro de la rama del marketing. Para que os hagáis una idea también entender un poco el sector del gran consumo del marketing, suele estar muy estandarizado la escala de puestos, estando el Marketing Assistant, que es al final la persona que está aprendiendo, que empieza a manejar los datos, empieza a verlo todo. Está luego el Product Manager, que es el que maneja el producto, gestiona todas las decisiones en base a un producto, siguiendo las órdenes del Brand Manager, que es el que ha dirigido la estrategia de la marca. Y por encima ya estaría la dirección del departamento. Yo estoy como Product Manager dentro de Bezoya, ahí es cuando estoy constantemente viendo qué es lo que pasa en el mercado y diciéndole a mi jefa, esta oportunidad, podemos hacer esto, vamos a cambiar esto, gestionando etiquetado, gestionando tapones, gestionando colores, gestionando todo, liderando proyectos. Y es cuando paso a ser el Brand Manager de una marca como el Pozo King y gestionando también productos de la marca El Pozo, como marca madre, dentro de la compañía, que es una escala por encima, llevando ya la estrategia de una marca. Me ofrecen este proyecto, me dicen, oye, es una marca nueva, lleva ocho meses en el mercado y te va a tocar a ti levantarla. ¿Te va el riesgo, entonces? ¿El qué? ¿Te va el riesgo? Totalmente. Porque yo dije, hay dos opciones. Uno, que sea un proyecto ilusionante y digas, vamos a lanzar esta marca, o la otra opción es que sea la marca que tienen ahí como, bueno, pues cuando estás de charla y tienes al hijo dando vueltas, pero no te estás dando cuenta, pues igual. Y yo no quería eso. Yo dije, si cojo la marca, la voy a coger, el toro por los cuernos. Y cogí el proyecto. Y entras en el gran consumo, además, en un sector que durante la pandemia ha crecido. Es decir, estamos hablando de que los datos que podemos ver del último informe de compra online da un 12,7% de crecimiento en este último año. Bien, es cierto que el sector de los cárnicos es muy amplio, pero es un crecimiento elevado en el consumo online. Llegas en pleno cambio del sector cárnico al territorio online. Totalmente. ¿Cómo es ese cambio? Es un cambio complicado, porque aquí estamos hablando primero de que la pandemia ha traído muchas cosas, entre otras ha traído una evolución digital muy fuerte, y además estamos hablando de que el sector cárnico es un sector difícil de digitalizar. Estamos hablando de productos frescos, productos que la logística es complicada, productos que no pueden ser a la demanda tan fácilmente como puede ser a lo mejor Skotex o cualquier otras marcas, y que el almacenaje también es bastante complicado. Entonces, el conectar con toda esta parte digital es un paso que los cárnicos tienen que dar y que están poco a poco, pasito a pasito, no tanto como otras marcas, porque lo tienen más sencillo, pero están dando esa evolución. De hecho, es más, si miramos los datos del sector cárnico del 2021, parece que el sector cárnico decrece, pero no es real. Si entendemos bien los datos, en esta evolución significa que en el 2020 la evolución fue tan grande que en comparativa contra el año anterior un consumo normal se entiende como de crecimiento, cuando en realidad es que el consumo que hubo en el 2020 fue abrumador. Esto me lleva, por lo tanto, a que os encontráis ahora mismo en el retail a cuatro generaciones conviviendo en las góndolas. Eso de cara a comunicación, de cara a valores de marca, complica las estrategias. Totalmente. Además, entendiendo que el retail es una pelea de codazos de mi marca, tiene que ir aquí, por qué está, y sobre todo también entendiendo a un departamento comercial. Un departamento comercial tiene un elenco de productos, tiene que elegir cuál tiene que posicionar dentro de este retailer y tiene que elegir la mejor estrategia para venderlos. Cada uno tiene que tener sus similitudes y diferencias bien marcadas. O sea, no puede ser que dos productos convivan y sean muy similares porque al final el retailer te lo va a rechazar. Y, de hecho, la marca nace precisamente por eso. Nace para conseguir un target que no teníamos. Teníamos de estos tres anteriores que hablábamos, que están enfrente de las góndolas, el senior, el target más maduro y el más adolescente es el que no trabajamos. Pues ahí es donde entra la marca King para trabajar un lenguaje diferente, un consumo diferente y una forma de trabajar diferente para tener ese hueco en el lineal. Además, bien lo habéis tenido que hacer cuando os habéis llevado varios premios, entre ellos el Grand Prix, tener que ir a Dubái a recoger un premio por esa campaña. Yo creo que todos lo tenemos en mente, ¿no? El fucking 2020, una alona, una cartelera en mitad de callao que a todos nos hacía reflexionar. Nos hacía reflexionar desde el punto de vista... Se ha metido en mi cabeza y han puesto por primera vez lo que pienso. ¿Es así? ¿Es el mensaje que pensábamos, el sentir de la población? Curiosamente, sí. Incluso a mí me sorprende. Eso es curioso. Me gusta contarlo porque me parece muy curioso cómo surgió todo. De hecho, ya voy a hablar incluso en el territorio personal de cómo fue en mi trabajo el surgir esto. O sea, alquimia, ¿no? Sí. Alquimia de muchos puntos. De muchos puntos. Había un insight común en todos y es que estábamos hartos. Estábamos hartos de estar encerrados, estábamos hartos de no poder disfrutar, hartos de la mascarilla, harto de todo. Y veíamos que había un insight común. Entonces, ahí empezamos a trabajar con agencias y decimos, tenemos que lanzar un mensaje de comunicación. Y la comunicación tiene que ser en línea con la marca. La marca es una marca joven. La marca es una marca que habla en un lenguaje un poco más canallo, un poco más divertido. Y hay un insight de necesidad de responder a la pandemia directamente con una peineta. ¿Qué pasa? Que, claro, tú presentas eso dentro de la compañía del pozo y la gente te mira y dice, esto aquí no se va a probar. O sea, piensas que el director del pozo ya tiene su edad y como le digas, esto no te lo va a probar. Y el siguiente que lo ve, oye, me encanta, pero no te lo van a probar. Y yo, bueno, pues no sé, pero te gusta. Sí, sí, sí. Paso al siguiente escalón, no te lo van a probar. Y yo, bueno, vale. Llega ya la dirección y recuerdo este momento, porque los despachos son de cristal, entonces yo estoy viendo a mi director, me llama por teléfono y está con el director general de la compañía. Y me dice, Iván, ¿cómo se llama la agencia que ha hecho esto? Digo, ostras, está hablando del tema que no quiero que toquen. Digo, ¿qué agencia? O sea, yo intentando disimular como si no entendiera de qué está hablando. Y me hace a través del cristal. Claro, cuando yo ve ese corte de manda, digo, está hablando de la campaña. Defendió la campaña, gustó a nivel dirección y entonces ponemos esta lona. Estábamos montando la lona, a las 12 de la mañana todavía estaba puesta la mitad de la lona y ya empezó a ser viral. No habíamos comunicado internamente toda la campaña de comunicación. O sea, no nos había dado tiempo. Queríamos ponerla y decir a todo el mundo, hemos lanzado esta campaña, esta mañana, a las 2 de la tarde ha terminado de ponerse. Pero a las 12 ya me estaban llamando del departamento comercial, del técnico, de I+. Oye, ¿qué ha pasado que todo el mundo está hablando de una campaña de King? Y de hecho, si buscáis en las redes sociales, incluso podéis ver fotos de la lona a medio poner porque la gente ya empezó a hacer foto a esa lona. El resultado, que es lo que estás comentando, es que para ser viral, que normalmente todo lo que se hace viral tiene su parte positiva y su parte negativa. Los haters sabemos más que nadie que están en auge y que lo que quieren es carnaza. Pues, irónicamente, en esta campaña, por muy agresiva que fue, tuvo un 90% de feedback positivo y un 10% de feedback neutro. Es decir, no tuvo apenas comentarios negativos. La gente se sintió realizada con esa campaña porque dijo, estamos hartos. Una maravilla. De cara a percepción, que es una medida de percepción o SNPS, en cuanto a detractores o favorables de la campaña, es un éxito rotundo. Totalmente. Yo no conozco ningún éxito en ese punto ahora mismo. No, no. Yo me esperaba la lluvia de haters o de qué grosero. No, 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 no. Todo el mundo se sentía identificado porque estábamos ya en un punto en el que el insight era muy claro y dimos ahí con la clave. ¿Y cómo estáis haciendo ahora mismo para traspasar esa lealtad? Es decir, ¿habéis llegado a conquistar un nuevo público dentro de la generación Z, cambiando además unos patrones de consumo muy asociados al sector, en este caso cárnico, de las salchichas? ¿Pero cómo traspasamos? Porque estamos hablando de que es un producto que a lo mejor la generación Z más jovencita no tiene el poder adquisitivo para comprarlo y lo compra la madre o lo compra la tía. ¿Cómo se traspasa esa generación con un producto nuevo enfocado además a una generación tan volátil en cuanto a gustos? Totalmente. Ahí es cuando nace precisamente la marca KIN. Empezó como una gama de productos, pero se dieron cuenta en la compañía que tenía que tener un lenguaje diferente, una forma de trabajar diferente. Ahí es cuando nace una marca. O sea, ahí es el momento del nacimiento. El parto de una marca. El parto de una marca, tal cual. De pasar del nombre de una gama de productos a convertirse en una marca, a trabajar en una comunicación. Claro, ahí está el diferenciarlo bien y empezar a trabajar en distanciarlo del papá, que en este caso es el pozo. Si vemos todas las marcas de la compañía, está el pozo, la marca más senior que trabaja en la familia. Bienestar, que trabaja en la esencia del cuidarse mientras consumes. Legado, que trabaja un target más premium, de poder adquisitivo más alto. Extratierno es un target más familiar. O sea, no estábamos trabajando el target joven. Ahí es donde entra KIN. Para trabajar con una marca tienes que ser coherente. O sea, tienes que ser transparente y coherente. Y no puedes intentar ser joven si no estás trabajando tus productos en base a ese target o si no sigues el perfil de este consumidor. Ahí la importancia de la nutrición para nosotros es prioritaria. O sea, la calidad de los productos tiene que ser una prioridad porque el consumidor lo demanda así. El consumidor joven es un consumidor que mira mucho el etiquetado, que es infiel a la obra de las marcas porque necesita sentirse realizado. Y si tú en un momento no consigues conectar con el consumidor, se va a cambiar. O sea, no se lo va a pensar dos veces. Entonces, ese trabajo constante es el que hay que hacer y sobre todo el que la comunicación y tu trabajo de producto lleven esa estela, que sea el mismo camino. Dentro de lo que son ahora mismo, voy a cambiar un poquito con el tema que estábamos hablando, porque tiene su relación. Estamos viendo que respecto a los índices de natalidad hay más mujeres que hombres. Esto es un dato que estamos viendo a nivel científico. Es decir, nacen más niñas. Pero también el mercado laboral está cambiando. Cada vez tenemos más mujeres incorporadas al mercado laboral. Esto se está traduciendo en una modificación con respecto al consumo de productos más sanos, con una comunicación mucho más auténtica, más transparente. ¿Lo estáis viendo ya en este enfoque a nivel de estrategia de marketing? Sí, se ve mucho porque al final estamos... Si empiezas a entender al consumidor y ves sus dinámicas, tienes que entender también su perfil. Tanto si es mujer-hombre, si es hijo, si es familia. Tienes que diferenciarlo muy bien. Los estudios constantes que tenemos que hacer constantemente, hace que tú entiendas al final si tu producto está encajando en una familia monoparental, en un hombre soltero, en una mujer independiente, en una mujer con un hijo, en una familia de personas mayores. Entonces ahí tu trabajo desde producto, lo que decía, producto y marca tienen que ir de la mano. Si este target te está demandando unos productos más sanos porque lo mira así, o te está demandando unos productos nutricionalmente más adaptados a los niños, también tiene que ser así porque al final la mujer también juega en un rol de decisor de compra, aunque el consumidor pueda ser el niño. O sea, pensemos que el momento de compra la mujer tiene y ocupa mucho de ese tiempo. Entonces el perfil y el papel que tiene ahí es un rol muy importante dentro del gran consumo. Muchas gracias por esta conversación. Te voy a dejar con el material que tenemos preparado para que conozcáis un poco más sobre lo que es aplicar políticas de marketing en el sector cárnico. Gracias por desnudarte y contarnos esa parte de cómo llegas a ser hoy en día brand manager del Pozo King. Sobre todo, reflejar la importancia de la constancia, el coraje. ¿Y sin pasión no hay trabajo? Yo creo que sí. Creo que al final el ponerse una meta, ser rígido con esa meta, yo digo cabezón porque soy más coloquial, pero el ser constante y trabajar todo el arco que hay alrededor creo que es fundamental. Pues muchas gracias por haberme dedicado a estos momentos. Pues si os parece, entonces os voy a contar un poco todo el trabajo que hay detrás de una marca como el Pozo King para que entendamos sobre todo la parte más llana, o sea, lo que es el perfil del trabajador de la compañía, cómo va pensando en esta toma de decisiones y cómo llega a ese punto. Para que lo entendamos, la marca empieza a mediados de 2018, lo que es una marca muy joven. O sea, es una marca muy joven y el lanzamiento de una marca joven tiene que tener una inversión detrás y tiene que tener un trabajo que en ese punto en el que cojo la marca no está. O sea, es una marca que tiene apenas un presupuesto pequeño para hacer unos eventos, unas food trucks, poco más porque es una marca en este target joven. ¿Qué pasa? Que ahí vemos que todos los productos son carne de cañón de este público objetivo y empezamos a visualizarlo así. Vemos que toda la evolución empieza a ser en base a salchichas con los hot dogs, burgers con dogs, toda la evolución va en un tipo de consumo que tiene que ir de la mano. Yo no puedo coger y lanzar ahora mismo, pues somos el sector cárnico, pero yo no puedo lanzar costillas porque son productos que no van en línea con lo que está trabajando la marca y eso es importante. Y entonces ahí es cuando se le empieza a dar forma a la marca para ir al target más joven. ¿Por qué matizar una y otra vez lo del target joven y todo el trabajo que hay detrás? Porque el perfil es muy diferente, es totalmente diferente a lo que se ha estado trabajando y aquí el lenguaje es clave. Igual que, por ejemplo, en otras marcas puede tener un lenguaje más similar, si estamos hablando de un público joven, y vosotros mismos sois ese público, estamos hablando de un consumidor más volátil, un consumidor que toma las decisiones en base a las emociones mucho más que los consumidores de antes, pero también consumidor más racional, porque también mira mucho más el etiquetado, mira mucho más por la nutrición, mira mucho más por los tipos de producto y evalúa mucho más la toma de decisiones. Entonces, el trabajo dentro de este target y de darle forma a esta marca pasa por empezar a trabajar todas las acciones de la marca en base al mundo que mueve este target. La primera decisión, obviamente, era empezar en las redes sociales con unas redes adaptadas a la marca. No puede ser que estemos trabajando como en otras marcas, por ejemplo, si os pongo el ejemplo de Estratiernos, que es una marca bastante afín con la marca El Pozo, o sea, dentro de la línea de productos, comparten redes sociales. ¿Por qué? Porque el lenguaje es bastante similar y se ampara en la marca madre. Al final esto es lo que da fuerza a la marca. Pero hay otras que no pueden tener, o sea, tú no puedes tener en una red social una publicación de entorno familiar, una publicación de estar en casa con todo el grupo de niños y padres y fiesta familiar, y la publicación siguiente, un graffiti en una pared con dos personas ahí festejándolo. No porque estás siendo discordante. Estás trabajando dos lenguajes diferentes y al final no encajas con ninguno. Entonces, esa es la primera decisión de empezar a trabajar de forma diferente. ¿Qué pasa? Que entonces vemos que esta marca funciona, y para que entendáis cómo ha ido esta marca evolucionando, he puesto aquí unos puntos clave para entender en qué posición estamos. De las marcas del Pozo es la que va al target más joven, esto es lo que habíamos hablado. El consumidor del Pozo King compra 20.000 productos al día. Que suena a poco. Ganamos el anunciante del año del 2020 en el Smile Festival por una campaña de comunicación que salió así, que es la que hablábamos de la lona, porque al final fue disruptiva, fue diferente, y fue lo que encajaba en ese punto. Fue uno de los siete gran pricks del Wainer Festival Internacional. Este es el festival que comentaban de Dubái, donde dentro de todos los premios que había en categoría oro, categoría plata, había siete premios especiales, que eran los grandes premios. Pues solo dos marcas españolas entraron en esos siete premios, y uno de ellos fue el Pozo King. Y luego en otros festivales, pues Vezgráfica, Vezmedia, al final es un reconocimiento a este trabajo que hay detrás de la marca. Si entendemos ya el trabajo tan importante que hay hacia un target, hay que dividirlo en dos. Primero está el target, hablando en general, que es en este caso de 16 a 35 años, millenial y centenial. Ahí, tú cuando trabajas una marca, es importante no ceñirse mucho a un nicho. O sea, sí que se puede trabajar un nicho, me corrijo sobre mí mismo, sí que se puede trabajar un nicho, pero para que una marca sea rentable, tienes que poder vender los suficientes productos. Si trabajas un nicho, al final lo que estás haciendo es limitar tu capacidad de producción. Entonces, tienes que tener un target muy similar, o sea, un público objetivo que sea de similitudes, demográficas, por tipología de consumo, por necesidades, por lo que sea, y luego el tiro, la punta de la lanza, el core target, tiene que ser hacia dónde va exactamente y para el perfil que va tu comunicación. En este caso es la generación Z, que es lo que llamamos nosotros la generación centenial. ¿Por qué? Porque es el que más está evolucionando en los últimos años, el que ha levantado redes sociales como pueden ser TikTok. O sea, TikTok sin la generación Z no es nadie. Los millennials se están juntando como pueden, pero esa plataforma, que ahora mismo es una de las redes sociales más demandadas y que es la que más evolución está teniendo, lo ha levantado la generación centenial. Entonces, hay que entender que el tipo de comunicación aquí juega un papel fundamental. Si entendemos cómo ha estado la marca trabajando sus puntos, tú cuando trabajas una marca, tienes que dotarla de una personalidad. Esto puede sonar muy raro, pero tú al final estás hablándole al consumidor. Entonces, tienes que hablarle como si fueras una persona. Tienes que ponerle pies, tienes que ponerle ojos, tienes que ponerle cara, tienes que ponerle tono, tienes que ponerle voz. Esto es importante porque eso va a hacer que pueda conectar con unos o con otros. Igual que tú no puedes comparar Rexona con Axe, no puedes comparar Oscar Mayer con el pozo. Porque tú te imaginas Oscar Mayer y ves un tipo de consumidor, te imaginas el pozo y ves otro tipo de consumidor. Entonces, empiezas a dotarle de una personalidad de marca. Y en base a eso, tú una vez que ya tienes la personalidad formada, tu comunicación y tu trabajo de producto, vas a hacerlo en base a esa personalidad. Dices, bueno, vamos a llamarle Charlie. ¿Charlie de verdad compraría costillas? Pues Charlie es un joven de 17 años que se va con sus amigos al skatepark, está ahí un rato, se compra una bolsa de patatas fritas, pero le gustan solo las de rufles y está con sus amigos y luego se toma unas copas y se va afuera. ¿Ese se compraría unas costillas así? Pues no, a lo mejor en otro momento, en otro tipo de cena más seria, sí, pero en general en su vida diaria, no. Entonces, ese trabajo de dotar de personalidad a una marca es muy importante para ser constante. Nosotros, a la hora de entender la marca con su personalidad, os voy a leer aquí un poco el manifiesto que hicimos. Gin habla a los espíritus jóvenes que se rebelan contra estereotipos sobre sí mismos. Esto es porque es una marca rebelde, es una marca que quiere romper con el mercado y quiere tener un lenguaje que de verdad conecte. Quienes creen en respetar y en hacerse respetar, que se comprometen, se ilusionan, se equivocan y se construyen a sí mismos como personas. Esto es la capacidad que tiene ahora mismo este target de hacerse a uno mismo, de levantarse sobre sus propios cimientos y decir, aquí estoy yo. Que si le das herramientas, puede hacerte de todo. Pues esto es lo que estamos diciendo, este es el lenguaje que queremos. Ser joven es tener curiosidad infinita, es tener la necesidad de hacerse oír, es tener la edad de los sueños, de perseguir ilusiones, de las amistades para siempre, de contar estrellas y vivir en las calles. Esto es lo que estábamos hablando. Tú empiezas a condimentar este perfil y empiezas a trabajar todos y cada uno de los puntos. Que puede sonar, si lo vemos desde fuera y no vemos el trasfondo de esto, puede sonar un poco poético y que no sirve para nada. Pero esto realmente es el cimiento que estás construyendo para que todo siga en el mismo orden. Joven es quien tiene la energía para no detenerse, es querer siempre más y perseguir tu lugar en el mundo. Joven es disfrutar abiertamente con avaricia y todos los sentidos puestos en ello. Ser joven es ser quien. Luego le añades unos atributos para darle unos valores a esta marca, como pueden ser la curiosidad, energía espontánea, fortaleza, comunidad, el momento a la comunidad. Entenderéis la importancia que tiene esto. Inconformismo, por el tema de nutrición, de si no eres la marca que me realiza, me cambio de marca. Y el sabor, porque al final nos guiamos muchísimo. Y muchos de los brand lovers que aman una marca con locuras precisamente por el sabor. Voy a poner a la marca por antonomasia del marketing, que es Coca-Cola. No hay forma de que un consumidor de Coca-Cola compre otra marca y se sienta igual que tomándose una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque trabajan el sabor como buque insignia de su marca. Entonces ahí, una vez que tenemos esta personalidad, empezamos a construir la brand ladder. La brand ladder es la escalera que tiene que seguir la marca para al final conectar con este consumidor emocional. ¿Por qué digo escalera? Porque tienes que empezar desde abajo. Tú no puedes coger de un momento a otro y saltar e intentar ser lo más emocional, intentar vender humo porque no conectas. Entonces tienes que conectar poco a poco. Empezamos con los atributos de producto. Pues obviamente es un producto que alimenta. No hay más tutía. Si vemos en los beneficios del producto, es un producto que le hemos atribuido más calidad y más sabor. El empeñarse en que haya una diferenciación en base a lo que hay ahora mismo en el mercado es lo que hace que tu brand ladder se vaya construyendo. Y ahora empezamos ya con la parte más diferenciadora que pueden ser los beneficios del consumidor como el momento de placer a la hora de comer. Todos nuestros productos son momentos que en general se consumen por placer. O sea, igual que puede ser, te pongo un ejemplo, una sopa o un puré de patatas puede ser un momento de consumo como otro cualquiera porque estás en un momento de comida, pero una hamburguesa ya es más placer. Ya es diferente. O unos snacks por la calle ya es un momento más placentero. No es tanto por el momento de nutrición o de consumo no es tanto ocupar esa cuota de estómago sino estoy en este momento en el que quiero picar algo y quiero sentir ese placer de comer algo. Y entonces esto nos lleva al momento de la cúspide de esta brand ladder que es hacia donde dirigimos esta marca que es a disfrutar el momento. Se podría resumir en que nosotros queremos desde el Pozo King aprovecharnos de los momentos, exprimirlos, dar el producto para los momentos y el disfrute. Este trabajo al final nos da distintas perspectivas de cómo se vive la marca y su trabajo hacia los momentos. El Pozo King va más allá de vender productos para vender momentos. Es ese hot dog que te comes en la barbacoa de verano con tus amigos y te sientan a gloria bendita. Esos chicken pops para picar cuando te picas en esas reñidas partidas de Fortnite que suben la adrenalina. Es un momento de ocio, es un momento de consumo, es un momento de placer. Esas burgers que te preparas en una noche de cine en pareja y que pones cada detalle como si de Masterchef se tratara. Porque cuando te pones a consumir por placer te encanta el sentirte humanitas en la cocina y poner tu granito de arena para que sea especial. o esos snacks que te echas a la mochila preparando una jornada de escapada con los tuyos porque esperas un día cañero. Al final estamos hablando de momentos en los que el placer, el ocio y el ser social o no, porque estamos hablando de momentos no la necesidad social en sí, es el trabajo que está haciendo la marca y la importancia de que sea constante en eso. Toda la gama de productos entonces tiene que ser coherente con eso que estamos haciendo y es lo que hablábamos antes con el ejemplo de las costillas como pueden ser otro tipo de productos. Si vemos cómo se están elaborando todos y cada uno de estos productos todos son productos que sirven para ese momento y para ese ocio y ese placer. El momento hot dog el momento snack y aquí es importante hablar también de esta nueva línea de productos que nace como una necesidad actual donde hace cinco años no era tanto ahora es una demanda del consumidor que el consumidor quiere productos on the go quiere productos para comer sobre la marcha quiere productos rápidos quiere productos preparados y se trabaja en esa línea de producto las burger y los chicken pops. Hay un dato muy importante y es que ahora mismo estamos hablando de que hay siete tipos de consumidores en territorio de la nutrición en territorio de la cocina del momento consumo alimenticio siete tipos de consumidores primer consumidor es el consumidor racional de la salud es el consumidor más amplio que es el consumidor que busca mira la etiqueta compara 0% grasa 0% azúcares sin gluten es un consumidor que busca su salud por encima de todo segundo tipo de consumidor es el consumidor de las marcas es un consumidor que por encima de todo va a comprar su marca me da igual que la competencia me diga que tiene más carne o menos azúcar yo soy de esta marca y esta marca no me la quitas a mí me pasa con ciertos productos y seguro que vosotros tenéis una marca en la cabeza que por mucho que la competencia ponga una promoción que por mucho que una competencia ponga un medallón de un euro o ponga lo que haga falta vais a seguir comprando vuestra marca tercer tipo de consumidor consumidor de precio es el consumidor que todo el mundo tenemos en la cabeza que oferta que ve oferta que compra 50% o te lo cambia porque este vale más barato me da igual que sea menos calidad pero es lo que quiero sacar adelante el consumidor que odia la cocina seguro que si pregunto hay aquí más de uno que odia la cocina odia cocinar o que no sabe directamente cocinar el consumidor que es cocinero por obligación el quinto consumidor es el cocinero por obligación es este tipo de persona que bueno pues no le queda más remedio porque o no puede económicamente o porque no quiere o por lo que sea tiene que cocinar pero es por obligación pero bueno le toca luego estaría el cocinero familiar el que ya que hace pues hace comida para todos que es la versión de los espaguetis que hacemos nosotros en casa que en vez de hacerlo para nosotros lo hacemos para 17 personas pues ese es el cocinero familiar que hace comida para muchos y por último estaría el consumidor que directamente no va no va a tocar o sea se aleja absolutamente o sea son tres perfiles de consumidores el consumidor que odia cocinar el consumidor que no cocina y el consumidor cocinero por obligación que no se acercan a la cocina o apenas se acercan o ese momento con la cocina es muy breve si vemos esta extrapolación a nuestros productos tienen que seguir esa línea tenemos que seguir trabajando este tipo de consumidor que sea un consumidor fácil que sea un consumo nutricionalmente bueno porque es importante la calidad y que sea el perfil de consumidor actual que cuanto más demanda es sobre todo demanda el producto cocinado el producto fácil de cocinar el producto que me dé facilidades quiere el tiempo para mí y no quiero estar gastándolo en la cocina entonces ahí entramos en una rivalidad o sea creamos estos productos y entramos en una rivalidad con marcas como pueden ser Campofrío con su gama de snacks o Oscar Mayer que es la marca que más tiempo lleva en el mercado aquí el trabajo de King es pues luchar contra un titán o sea es una marca que hasta los Simpsons han hecho promoción de Oscar Mayer y que lleva más de 25 años en el mercado entonces claro tú llegas con una marca y por mucho que el pozo esté detrás tu cuota de mercado tu ser es muy pequeño y tienes que empezar a construir y tienes que empezar a decirle al retailer decirle al Carrefour de turno que tu marca tiene que estar ahí y te va a decir ¿y por qué tiene que estar tu marca y no tiene que estar Oscar Mayer? entonces ese trabajo es el trabajo de un brand manager ahí empieza el trabajo de la marca y sus promociones igual que la comunicación la promoción también es importante como valor de comunicación cuando digo promoción me refiero al momento del punto de venta el cómo incitar al consumo aquí trabajamos por ejemplo estas comunicaciones en 2021 como pueden ser las de Tu Verano King con una serie de surtidos de productos de premio cada día donde la estrategia de la marca estaba detrás del famoso dicho de dime con quién andas y te diré quién eres entonces todos los productos que la marca sorteara diariamente tenían que ser para este target yo no puedo coger y empezar a sortear robots de cocina que sí que puede estar muy bien y seguramente a muchos de ese target le encajen pero en general no es un producto que va a demandar seguramente un ordenador portátil o una Playstation 5 es un producto que más va a demandar o un iPhone o afines a este tipo de target y luego por ejemplo esta promoción que ha tenido mucho éxito y seguimos todavía teniendo los últimos resquicios del famoso Golden Ticket habéis visto seguro la película de Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate donde tienen un Golden Ticket y nosotros quisimos hacer un homenaje y esconder pues eso directamente ticket de 3000 euros dentro de las bolsitas snacks aunque la promoción terminó el 31 de diciembre esto ya os lo digo quiero decir a mí a la marca no me afecta pero para que lo sepáis seguimos todavía dando algunos de estos premios junto con uno de los influencers más conocidos que es Cabronazi donde cada viernes estamos escondiendo en una de las ciudades de España tickets de 300 euros y lo comunica lo explica para que podáis encontrarlo porque se puede encontrar tal cual se esconde el ticket y el que lo encuentre se lleva los 300 euros y dentro de 3 viernes este viernes queda uno el siguiente otro de 300 euros el que os afecta a vosotros es el tercer viernes que queda porque vamos a esconder 3000 euros en un sitio de Madrid entonces que lo sepáis que esta promoción sigue así y es tal cual de hecho no hay que comprar nada si lo encuentran lo has encontrado todo esto es para incentivar el entender a la marca el conectar con la marca y ser afín a este tipo de target todas las acciones que luego hay de comunicación detrás trabajan en pro de eso si vemos la comunicación de la lona del fucking year 2020 podemos ver que la comunicación es totalmente disruptiva comparado con lo que se llevaba hasta ahora trabajando en el pozo si vemos el patrocinio de la velada de Ibai es pensemos porque yo ese momento en el que había que explicarle a un señor que lleva la compañía lo que es tweets quién es Ibai y cómo nos iba a repercutir a la marca era un show o sea de preguntarte en qué canal sale eso entonces es complicado y tú tienes que luchar y abogar por eso al final lo que queremos es que todo empiece a formar ese entorno ese ecosistema de la marca y todo lo que gire en torno a eso sea en pro de trabajar a la marca el trabajar con Ibai en este caso es por afinidad es muy importante y esto quiero recalcarlo que una de las patas que ha salido últimamente en el marketing porque el marketing está en constante evolución es el influencer marketing que es el marketing de trabajar con influencers y que muchas marcas no saben llevar a cabo ¿por qué? porque lo que hacen es este tiene no sé cuántos seguidores o no sé cuántos de engagement lo compro queda a mi marca y adelante primero que tú no como marca no deberías obligar a que tu producto salga ahí porque tiene que ser natural no tiene que ser forzado tiene que ser afín al influencer que estás trabajando y no solo afín en el sentido direccional de la marca y el influencer en este caso sino tiene que ser bidireccional bidireccional tiene que ser la afinidad de que todo lo que hace el influencer sea contigo yo no puede ser que esté promocionando una marca yo que sé te puedo poner que esté promocionando un shampoo y se lo dé un influencer que es calvo pues no tiene que ser coherente absolutamente con lo que está trabajando y el trabajo que está perjudicando a muchas marcas es precisamente el coger al azar influencer simplemente por su categoría de perfil con muchos seguidores o con mucho engagement o porque llaman muchísimo la atención error el trabajo tiene que ser con influencers que de verdad conecten contigo y que viceversa que el influencer y tú conectéis direccionalmente y luego lo que comentaba de el trabajo en acciones que terminen de condimentar todo este entorno pues como pueden ser a lo mejor el patrocinio de uno de los equipos que había en eSports y que la marca pues bueno necesita conectar con toda esta parte digital y esta es una de las formas que conseguimos al final todo tiene que ir en esa sintonía como tal también tiene que ir el merchandising que está mal dicho porque el merchandising es el trabajo del punto de venta pero coloquialmente incluso dentro de las compañías se conoce como el valor añadido este que podemos ver no puede ser que lo que os comentaba que yo esté trabajando una marca joven y de repente empiece a poner productos que sean una cafetera serigrafiada con el pozo quien pues el target se te queda a cuadros y empieza a no entender las cosas lo malo es que cuando el target el que te compra no empieza a entender las cosas no te lo va a decir no te va a decir oye que estás haciendo con la marca oye que está pasando no no directamente llega un momento en el que va a comprar y su mente su momento de compra que en el punto de venta se toman más del 60% de las decisiones aunque creáis que vais con la decisión tomada en la cabeza muchas decisiones el 60% se toman ahí en el punto de venta entonces si tú has empezado a comunicar cosas diferentes su cerebro ya no hace la chispa que tenía que hacer contigo y en ese momento es cuando ese momento de compra cambia entonces es importante que todo lo que estás trabajando incluso el valor añadido tenga sintonía con lo que con lo que estás trabajando en la marca en general entonces pues bueno tanto el valor añadido hacia el exterior de la compañía como pueden ser estos como el trabajo a interior estos cuadernitos que veis aquí es lo que le comentaba a Cristina es un trabajo de bueno al final todo el mundo necesita cuadernos lo queramos o no y nosotros lo hicimos para la compañía para los empleados porque el trabajo dentro de la compañía también es muy importante el prescriptor de tu producto el primer prescriptor va a ser tu empleado o sea si no trabajas en pro de que tus empleados amen también tu marca y de que se sientan realizados con lo que estamos haciendo no te va a vender como tiene que hacerlo no va a sentirse bien no va a conectar tampoco con tu marca y este trabajo lo hicimos para los empleados esto ya está terminando igual que igual que el trabajo que estábamos hablando de comunicaciones de promociones de valor añadido de producto también hablamos de redes sociales porque es otra forma más y muy importante de comunicar os lo había comentado antes que la primera decisión o de las primeras que tomé nada más coger la marca es que las redes sociales tenían que ser diferentes creo que fue llegar por la puerta y antes de presentarme las redes sociales tienen que ser diferentes porque el tipo de comunicación tenía que ser diferente y ese era nuestro trabajo como tal pues las publicaciones tienen que ir en sintonía con eso al ser nueva la marca primero empiezas con publicaciones a prueba y error tienes que empezar a tantear a medir el pulso a tu consumidor en las redes sociales a ver a qué responde bien a qué responde mal qué es lo que le entiende por la marca el tipo de comunicación pero ese trabajo tiene que ser constante no pueden ser cambios de un día para otro no pueden ser volantazos porque al final lo que haces es lo que decía destruir esa conexión con tu marca entonces el trabajo en las redes sociales pues es un trabajo de ironía que si veis las redes del pozoquín son juegos son sorteos son sarcasmos son memes son bromas y es un trabajo que al final nos ayuda a que se diferencie muy bien y las posibles comunicaciones que hay acerca del pozo vemos que el consumidor las diferencia muy bien o sea a la hora de hablar con el pozoquín tiene un lenguaje absolutamente diferente y esto también me lleva a una página web obviamente todo lo que tiene que haber detrás y todo el contenido tiene que estar todo reunido en una página web que sea del estilo y resume igual el aroma a actitud joven a perfil joven a consumo rápido a una marca que es moderna y actual además de esto dentro de la parte digital tenemos el blog donde publicamos también bastantes noticias de actualidad creo que la última ha sido sobre el Benidormfest o sea recién sacada del horno porque es importante llevar a tus consumidores a tu página web es importante que tengan algo pero no promocional ojo es el error que también cometen muchas marcas y es que sus comunicaciones de post de pues al final un blog el error que cometen es que precisamente estas comunicaciones sean de marca sean constantemente hablando del beneficio de sus productos o de todo lo que hay alrededor todo el ego de sus productos si tú estás leyendo o te llega un correo y quieres pinchar en ese correo seguramente no sea para ver los beneficios de su producto porque ya los compras o porque ya te has apuntado ya estás en su newsletter no es necesario tiene que ser algo que te llame la atención y a lo mejor pues no te interesa lo que ha pasado en el Benidormfest pero sí que te interesa quién es el nuevo campeón de eSports en no sé qué o qué dinero está ganando Ibai o The Gref o las distintas publicaciones lo que hay que conseguir es que la marca conecte desde publicaciones totalmente ajenas a la marca pero que van en sintonía con lo que transmite la marca con esto y ya terminando trabajamos un mandatorio de marca un manifiesto donde resaltamos y nos grabamos a fuego el trabajo que está haciendo para que siempre persiga en línea esto es como un padre nuestro para la marca y que siga todo lo que hemos estado hablando hasta ahora le hemos dado forma le hemos dado personalidad le hemos dado tono le hemos dado le hemos materializado que son los productos al final tenemos que resumirlo y tenemos que convertirlo en un manifiesto para que siga constante en el tiempo King es una marca con una clara premisa de calidad como sello de identidad para que no se olviden que los productos que se van a seguir haciendo y todas las líneas que vamos a seguir construyendo sigan esa dinámica y esa estela une la alimentación y la indulgencia en el placer de comer que da valor a cada instante es lo que os comentaba de que el momento de consumo es también un momento de ocio y de placer se materializa con comida fácil de preparar para que uses tu tiempo para las cosas realmente importantes para ti esto linka con la brand ladder que habíamos hablado de disfrutar el momento porque los momentos no los quieres pasar eternizados en una cocina los quieres pasar con tus amigos con tu película con tu Nintendo Switch y el Pokémon o sea con tus momentos como quieras y con quien quieras pero tuyos y para todas las ocasiones ya sean de uno mismo o en la mejor compañía que esto es lo que hablaba que son momentos no tienen por qué ser sociales es el plus que te ayuda a disfrutar de los momentos como se merecen este trabajo de marca es tenerlo en frente del ordenador y decir todo lo que estoy haciendo todo el análisis de mercado todo lo que veo todos los datos todo lo que estoy construyendo tienen que seguir esta estela y que no se nos olvide y así vas a seguir siendo constante y vas a conseguir que una marca trabaje siempre en la misma dirección y creo que con esto ha terminado la presentación muchas gracias me vais a permitir que le haga una serie de preguntas y luego os vamos a pasar a vosotros para que tanto los que están en remoto puedan trasladar sus cuestiones como los que estáis en sala hay un tema que no habíamos comentado en esta entrevista previa que hemos tenido que es la estética y el diseño en cuanto al lenguaje que se está hablando esto es lenguaje de publicidad identidad de marca imagen de marca a mi me llama la atención el hecho de bueno skate hiring estamos cogiendo una estética del graffiti llevado a productos de consumo pero que también conecta con esa parte del pop up del arte contemporáneo es decir es un arte enfocado a conectar dos generaciones la generación Z pero también la generación X a la que yo puedo pertenecer sí totalmente esto es lo que hablábamos del target y el core target y cómo lo trabajas siempre y cuando todo esto vaya más o menos en sintonía lo que no puede ser es que cojas dos cosas muy dispares pero si van en sintonía sí porque ahí es cuando la marca empieza a tener un lenguaje muy adaptado a todos y cada uno al final en este caso con la marca el trabajo que hay detrás es el ser inconformistas el decir somos los alternativos somos los diferentes somos los que queremos algo motu propio y que quiero evolucionar ya sea porque me apetece expresarlo con graffiti ya sea porque me apetece expresarlo de esta forma es el querer expresarse y no quedarse en un sillón apalancado y decir aquí me he quedado al final es trabajar el mismo lenguaje pero sí a distintas generaciones sí que es verdad que ahora mismo si hacemos una búsqueda por Instagram o por Facebook o por las diferentes redes sociales asociadas al arte urbano Gijot, Escape está relacionado además me llama la atención no sé si estaréis vosotros detrás también de ello pero estamos hablando que son disciplinas que entran en las próximas olimpiadas de París entonces ¿es posible que os planteéis el ver si podéis ser un cobrante para el equipo de Gijot? nosotros estamos abiertos a este tipo de acciones por una sencilla razón esto es lo que hablábamos de que todas las promociones que haces todas las acciones tienen que ir en línea con lo que trabaja la marca tú al final tienes un presupuesto dices vamos a hacer acciones lo que no puede ser es que empieces a comprar eventos al azar lo que decía antes con los influencers por número de personas o por asistentes o por lo que sea al final tienes que encajar también con el lenguaje que estás transmitiendo en este caso el skate el arte urbano son acciones que a nosotros no nos interesa y el patrocino de ese tipo de acciones sí que lo hemos valorado y bueno no voy a contar no voy a contar cosas que no se han hecho pero evaluamos todo ese tipo de acciones sí hay innovación disruptiva inteligencia comercial inteligencia de negocio entras en un sector como es el sector cárnico y para poder lanzar una nueva marca como es el Pozo King y cómo te ves ahora mismo es decir si echas la vista atrás tras 15 años en el sector estás en el puesto que tú te habías proyectado estás donde querías llegar sinceramente sí o sea soy la verdad es que me siento realizado en ese sentido y estoy muy contento de la evolución porque creo que bueno pasamos bueno creo no pasamos mucho tiempo trabajando si tu trabajo no te gusta cuesta cuesta mucho y al final invertir el tiempo en algo que no te gusta es negativo para ti el poder trabajar en marketing poder marcar la estrategia de una marca tomar las decisiones hacerlo crecer para mí es sentirme realizado y luego además que entendamos sobre todo que el departamento de marketing tiene un 60% o más voy a tirar por lo bajo pero de parte analítica o sea que parece que el marketing es hacer una publicidad vamos a montar una log vamos a hacer un anuncio de televisión pero no estamos hablando de un análisis constante de tipologías de consumo de rutinas de la compra de tipología también de familia de todo o sea todo influye para que tú un formato un peso un sabor un atributo todo ¿cuántos va a ir persona? ¿cuántos arquetipos estáis trabajando de clientes? nosotros estamos trabajando tres lo que estábamos hablando del target y el core target eso por la parte offline porque al final es el el que más va el que más va a estar en el punto de venta el trabajo el trabajo digital es complicado la verdad el transformarlo en el momento de compra es un trabajo muy intenso entonces las comunicaciones hay que tener cuidado la forma de hilarlas porque no puedes estar metrallando en digital hacia todos los vayas personas que tú tienes porque te estás perjudicando estás disparando estás disparando demasiado y estás gastando tus energías entonces una cosa es el que va a comprar y otra cosa es el buyer persona que está en digital que ese es otro y es un único que es lo que decía más tirando al al centenial que bueno quiere consumir rápido quiere facilidades quiere enamorarse de una marca y quiere disfrutar del momento ¿coleccionamos momentos? yo creo que sí yo creo que sí y que los pequeños detalles importan el hecho de que yo que sé una tontería como un momento de tus amigos en una discoteca un momento en el que os miráis todos y suena justo la canción que os gusta y os ponéis eufóricos son matices que hacen que una noche puede ser grande o que si te derrame una copa puede convertir que la noche sea horrible entonces los momentos construyen todo lo que somos y construyen al final cómo queremos ser creo que son muy importantes y también el cómo sepamos digerirlos el hecho de que los convirtamos en buenos momentos también es mucho de nuestra parte ¿preguntas que les queráis realizar? ¿tenemos preguntas en remoto? ¿no? ¿preguntas aquí en la sala? ¿sí? vale es muy importante entender que el perfil del marketing que trabaja una marca o sea el que construye y analiza es un perfil lo que comentaba mucho más analítico que entiende los datos del mercado y empieza a transformarlo en acciones si yo veo que un consumidor está comprando packs de 5 y yo no tengo packs de 5 sino que tengo packs de 3 y 2 no le voy a hacer eso y voy a transformarlo en un pack de 5 si veo que está comprando 500 gramos porque suma 5 salchichas de 100 gramos cada una le tendré que hacer un pack que sea adaptado entonces yo empiezo a analizar los datos y los transformo en eso ¿dónde entra la psicología en esto? entra en la parte de entender al consumidor nosotros tenemos un departamento de análisis y es muy importante hacer focus group hacer análisis de rutina análisis de cómo entiende a la marca qué percepciones tiene toda esa parte la psicología es fundamental los estudios que se hacen no solo son cuantitativos que es de lo que se nutren las decisiones sino también los estudios cualitativos a los estudios cualitativos la psicología es muy importante para entender que estamos tomando las decisiones correctas ¿más preguntas? ¿cómo se consigue este cambio? de que el contacto entre cliente y marca cambies los objetivos y el canal ¿cómo lo puedes llevar a enfocada al fondo como una marca de la alimentación para la alimentación y como una en medio muy buena pregunta porque es lo que comentaba en esa gran ladder que tú has visto en esa pirámide tú no puedes dar el salto de la noche a la mañana porque entonces el consumidor no lo va a entender es una construcción son unos peldaños que tú vas evolucionando la base está siempre porque tú al final cuando haces un producto es porque vas a cubrir una necesidad y está ahí en la parte más básica que son los atributos el que tú construyas hacia arriba es el que vayas entendiendo esa directriz esa estela que va creando la marca y vayas evolucionando en ello tus acciones tus promociones tu valor añadido tu comunicación digital es lo que va a hacer que tú puedas ir dando esos pasos entonces llega un momento en el que tienes que dar un paso a un territorio más emocional y el blog es la parte más emocional que es el conectar con los gustos del consumidor y no con tu producto en sí sino entender al consumidor en lo que a él le gusta totalmente totalmente al final como lo básico ya está las acciones son las que te van a definir pero igual que a una persona las acciones son las que te definen si tú empiezas a construir en base a eventos que sean del gusto de este target las comunicaciones en tu blog son en base a lo que le gusta pues los festivales los influencers lo que gana uno todo lo que le gusta o lo puede interesar en mayor o menor medida así estás consiguiendo que al final te vea como uno más volvemos otra vez a lo que hablamos antes de la personalidad de la marca tienes que hablar como si fueras una persona o sea la marca tiene que hablar con una personalidad y tiene que ser una persona tiene que ser Susan de 20 años entonces una vez que le dotas de una personalidad el blog digamos que es su blog personal que lo está escribiendo su blog personal no va a estar hablando de lo que come todos los días bueno también podría pero al final lo que hace o habla con sus amigos son otras cosas son otras comunicaciones pues donde están las mejores fiestas de Madrid o que eventos puede haber este verano o lo que sea entonces eso esa voz es lo que le da el blog y por eso tienen que ser diferentes son intereses comunes al final es decir a la hora de esa estrategia de content marketing tienes diferentes insights que te permiten saber cuáles son los conectores pues a lo mejor un conector viene por el baile otro conector puede venir por la música otro conector puede venir por la naturaleza entonces tienes diferentes conectores disparadores de acciones que al final se llevan una parte del tartar del presupuesto ya sea content marketing ya sea un performance marketing ya sea una publicidad porque hay que hacer publicidad nativa programática ¿qué parte del presupuesto podríamos destinar o estáis destinando ahora mismo a todo ese perfilado de un content mucho más pues a ver así si lo digo grosso modo estaríamos hablando de un 25% base ¿por qué matizo? porque tenemos un equipo digital estupendo que está constantemente tomando el pulso a las redes sociales tomando el pulso a todo el buyer persona digital y estamos hablando de la parte física de tener nuestras agencias nuestras acciones pagadas y nuestras plataformas pero luego aparte de ese 25% que ya se destina a toda la parte digital está el añadido de todas las acciones si yo hago una acción en offline o hago una promoción en offline voy a traducir parte del presupuesto que yo destine a esa acción a la parte digital porque es fundamental sobre todo porque estamos hablando de un target que es nativo digital o sea si no comunicas en digital estás perdiendo un potencial enorme y ahí el matiz que comentaba antes de la importancia del lenguaje en digital eso me hace pensar estamos continuamente hablando de ese social de cómo tenemos que escuchar monitorizar esas emociones esos sentimientos que al final es racionalizar una variable emocional pero llevarla a un número ¿no? en ese sentido cuando cuando hacéis acciones similares a las que estamos hoy haciendo aquí ¿no? el conectar con un público que conecta además con vuestro buyer persona lo que ellos nos trasladan ¿conecta realmente con esos valores que ya tiene la marca? cuando tú has creado la marca ¿te has basado en esos valores? en la previsión de estos valores sí y lo más importante nosotros los cimientos que empezamos a levantar de la marca es entendiendo esos valores porque si si no no conecta o sea tú no puedes estar intentando que haya un consumidor que mira mucho a la nutrición y no lanzar un producto que sea en base a unos valores nutricionales importantes sus valores tienen que ser la base sobre la que tú construyas la marca para que haya esta conexión totalmente ¿más preguntas? ¿tenéis? ¿tenéis? el trabajo se hace con distintas plataformas al final nosotros necesitamos empezar a traducir todo el trabajo que hay detrás en feedbacks sentimientos y dotarlos de un resultado si no nosotros no sabemos si está teniendo un buen un buen feedback o no lo podemos ver a lo mejor en las redes sociales decir oye bueno pues en este te están contestando que no les gusta o no le están dando suficiente like pero eso es verlo muy muy fácilmente y no es todo lo que hay detrás todos los comentarios que puede haber por ejemplo en Twitter que no mencionan a la marca también son comentarios que tú tienes que tener en cuenta ahí trabajamos con plataformas y agencias que nos hacen mediciones y reportings constantes de toda esta parte digital es muy importante que el trabajo con estas agencias externas para conseguir estos datos porque si no serías ciego en digital y lo importante de digital no es solo la forma de llegar al consumidor sino que el disparo es muchísimo más certero ahí puedes elegir cómo, cuándo, dónde y a quién y el hecho de que ahora mismo el digital esté despuntando tanto le da un valor muchísimo más antiguo que el offline vamos a aprovechar que como estáis haciendo preguntas ha traído un material para vosotros de regalo que entre ellos están pues estas magníficas libretas que justo estábamos hablando de cómo ahora mismo la cultura de marca está muy relacionada con la subcultura es decir trabajar las subculturas que son la amalgama hoy en día para conectar a nivel global os ha traído pues unos regalos como es estos blogs que os está repartiendo para que apuntéis si queréis ahí las preguntas y luego también otro detalle no lo damos en este momento porque seguro que todos tenéis hambre y lo repartimos dentro de un rato pero volviendo al tema del pop-up volviendo al tema de los cómics realmente estamos viendo una ruptura tan importante en cuanto a esos valores que conectaban con otras generaciones con los que conectan ahora con la generación Z ese contenido líquido que hablamos de generación líquida contenido líquido habitar los espacios que no habitábamos antes en cuanto a marca o a comunicación ¿de verdad lo estamos viendo esa ruptura? Yo creo que más que ruptura es un salto enorme estamos viendo que la evolución de los últimos años en general en todo es abismal o sea la evolución que ha tenido el ser humano en los últimos 100 años se puede ver que los últimos 10 es abismal y que los últimos 2 más todavía y eso se traduce en todo se traduce en las marcas se traduce en la comunicación se traduce en los presupuestos se traduce en todo el hecho de traducirlo al todo también implica en las generaciones que la generación centenial su forma de relacionarse es totalmente diferente a la generación de los boomers bueno de cualquier otra generación el entender esto hace que tú puedas relacionarte y conectar con esta marca y no puedes hacer oídos sordos si utilizas unas plataformas por mucho que sean desconocidas para otros target que estamos ahora mismo en el mercado tienes que conseguir entrar en esas para conectar y de verdad que tu producto llegue al target es un salto enorme y el adaptarse es todo un reto sobre todo cuando no entiendes de ello porque dices si, si estás introduciéndote en un nuevo es como si estamos hablando de los e-sports no es un formato con los que inicialmente por generación podamos estar familiarizado pero que es parte de lo que hemos dicho al principio la constancia en cuanto a una actualización formativa que tenemos que tener los profesionales de marketing ¿qué perfiles tienes ahora mismo conviviendo contigo en el departamento en cuanto a esa transversalidad que tiene que tener el profesional de marketing? pues tenemos en el perfil de la marca estamos los gestores de la marca en este caso el panel manager tenemos el perfil digital es muy importante porque no es lo mismo el trabajar una marca y lanzar una estrategia que sería como el paraguas global que de ahí caen pues lo que comentaba antes un product manager los assistant y también la parte digital la operativa digital diaria tiene que llevarla a una persona que sea especialista en ese campo y que sepa medirlo para eso nosotros tenemos un equipo que nos da constantemente los reportings que realiza las acciones y sobre todo es muy importante el que tengan capacidad de decisión porque tú al final estás trabajando en una marca y no puedes estar constantemente viendo si una publicación es H, es B tienen que tener el conocimiento de la marca y haberse empapado lo suficiente de la estrategia que tú estás marcando para que sus decisiones que en internet en todo el entorno digital es momentáneo o sea si algo se hace viral o te subes a esa ola en ese momento o lo pierdes o sea no vale que tu meme suba dos días más tarde porque tú has tenido que validarlo y se lo has subido al directo no, no, no tiene que tener una toma de decisiones propia entonces el perfil digital es muy importante para nosotros y luego todo el perfil de análisis que nos reporta los datos constantemente más preguntas que le queráis hacer ¿tenéis alguna? ¿por aquí? sí vale, yo tengo algo como que comentar que es que me gusta mucho el enfoque de lenguaje y comunicación entre las personas jóvenes pero he visto en Twitter de la de Pozo King por ejemplo y de alguna forma se nota de que hay un milenial tratando de conectar con un centenial es decir a lo mejor pues nosotros no usamos como decir no usamos emoticonos no usamos cartas o no usamos las ambas interrogaciones o a lo mejor no nos gusta que se nos trate como macetes o no sé como cosas que nos damos cuenta de definición entonces simplemente como no sé por ejemplo hay la cuenta de que acepten que tiene un montón de seguidores y es simplemente porque es como se nota que una persona de nuestra generación lleva la cuenta porque siguen los trens a lo mejor se meten se mojan mucho es como mucho más como si Ibai llevase la cuenta cosa que me parece muy bien también que hayan trabajado con Ibai porque es como un ídolo de nuestra generación y sí que conecta con nosotros entonces eso era como para decir un par de cosas que a lo mejor no están demasiado cerradas vale sí voy a decir varias cosas con respecto a eso uno que la persona que lleva las redes sociales se va a llevar una bronca la segunda es que has puesto el ejemplo de KFC y eso duele porque KFC es un ejemplo dentro del marketing digital es un ejemplo a seguir es una además la agencia que lo lleva es una agencia que encaja mucho con el target centenial sí que es cierto que la persona que lleva la cuenta no es centenial pero sí que consigue tener ese lenguaje nosotros en el perfil no es tanto que sea te lo compro no es tanto que sea el millennial que intenta hablar con un centenial sino que estamos siendo más comedidos en ese sentido estamos intentando jugar a los aguas pero esto es lo que hablábamos antes y que a ti en este caso como vaya persona digital te ha desencajado y te ha descuadrado el que intente es caminar en dos aguas pues te surgen consumidores como claro poco a poco sí todavía no puede desprenderse absolutamente y por eso y sí que hay un porcentaje obviamente de personas como tú que no encuentran esa conexión totalmente sí y otra cosa para el de reyes que cabronazo realmente hace poco ha tenido un especial problema de que lo han acusado de plagio en memes o de que a lo mejor no le daba los créditos que eran necesarios entonces la pregunta es ¿realmente hay poco quien busca cabronazo que cabronazo busca como limpiar su imagen o tratar de ser ahora súper cúmplice siguiendo el código de pongo quien dijo esto pongo de quien es este meme claro como mucho más de edad pero porque está tentando de limpiar su imagen entonces nada eso es lo que lo que cabronazo y a lo mejor porque por ejemplo mi hermano pequeño que es más generación que yo tiene 15 años yo quería la verdad de cabronazo pero tienes que dejar de seguir a cabronazo porque no sabes lo que quieres no sé qué no sé cuándo entonces como esas cosas que a lo mejor yo tampoco ni me doy cuenta porque tengo dos años más que es y ya se nota una diferencia en cuanto a tendencias por así decirlo si totalmente de acuerdo además el tema de cabronazo la verdad es que no es de ahora es de hace yo creo que más de un año por ahí y empezó a poner en las publicaciones tú al final cuando trabajas con influencer lo importante es que sean transparentes nosotros antes de trabajar con ellos vimos muy bien el perfil no nos fijamos que es lo que comentaba antes es decir uy pues tienen muchísimos seguidores no no es por el perfil de consumidores que tiene es por el perfil de post que pone que juega con con la gracia con los memes con tal perfil divertido y es por eso por los que nos ha encajado al final también lo que buscamos son más que clientes ser clientes buscamos partners buscamos que al final sea una hermandad que nosotros trabajemos con ellos y ellos con nosotros y bueno todo lo que les pasa a ellos también nos repercute a nosotros como clientes que somos es una pregunta y un comentario muy interesante porque además denota pues un interés por seguir mejorando en tus conocimientos es decir lo ha explicado muy bien Iván y aquí como docente para nosotros es muy importante entender esa parte de la semántica a mí me gusta hablar de la perversión del lenguaje cada uno tenemos un tono cada uno tenemos una jerga una forma de comunicar entonces parte de ese camino experiencial de desarrollar el mapa de experiencia con nuestro Bayer Persona es entender en cada canal qué tono y sobre todo qué código es decir vosotros decodificáis mucho antes lo visual que lo textual y ahí lo que hemos estado viendo es que efectivamente ese salto que está haciendo el pozo viene dado con trabajar mucho más una narrativa transmedia un código visual muy depurado con un color con una gama de colores que conecte con esta nueva generación y además se nota esa convivencia dentro de la generación Z que os hace común a la generación Z tardía estamos hablando de que la generación Z termina a los 24 pero es que los niños de 10 años es generación Z entonces el pivotar muy bien el estar en Fortnite o estar en Minecraft que son perfiles mucho más estaríamos hablando ya no es generación Z es que estamos yéndonos a la nueva generación que hoy por hoy todavía no le ponemos un nombre por diferentes países porque la estamos notando en diferentes países a distinto ritmo es decir la adaptación digital no es por igual en España que en Latinoamérica que en Centro Europa entonces parte de tu trabajo como brand manager es justamente adaptar hacia donde va la internacionalización del producto hacia donde comunicar o ver bueno pues que soportes y que formatos se pueden trabajar no sé por decir un nombre con China con los chinos si si no además es que lo que comentabas de la generación Z tardía o o sea al final estamos hablando de que le ponemos un nombre tan global que realmente no está identificando a la generación completo igual que la generación milenial tampoco es lo mismo los que tienen más tirando hacia 40 años que los que tienen 29 o sea estamos hablando de que metemos en el mismo saco a esa generación o a la generación centenial y no tiene nada que ver el de 25 con el de 17 ahí ya tenemos que empezar a matizar mucho porque micro segmentación exacto tal cual hemos hablado de categorización quizás por ponerle más nombre y al hilo de tu pregunta es decir al final ese perfilado ese profiling lo tenemos que bajar mucho más micro segmentarlo según la red es decir no es lo mismo la micro segmentación que nos da Facebook a la que nos puede dar Instagram o que nos da ahora mismo TikTok ¿no? sí totalmente ¿más preguntas queréis realizar? sí antes has dicho que las personas tuvimos experiencias entonces yo creo que al final me parece muy bien que por imagen y tal o por la que se agroce estén patrocinando a Ibai pero al final cuando alguien está viendo Ibai está solo en su casa con el alzado de este entrenador y al final se está viendo tú solo pero no está bien la experiencia entonces yo te te daría una idea que a mí me hace falta por ejemplo que es cuando salgo de fiesta salgo y tengo un hambre atroz y me tengo que ir por ahí a comprarme algo entonces vosotros que tenéis productos rápidos porque no ponéis minicarpa ministad en discotecas para este es de los que vale te está hablando de Fabric por ejemplo por poner un nombre si de hecho lo hablábamos antes food trucks o sea irnos hacia los food trucks con diferentes stakeholders como podéis ser vosotros o efectivamente es interesante la pregunta es muy interesante la pregunta que has trasladado es un producto barato que al final de haber hecho una noche de la leche te llevas más experiencia con tus colegas pues terminas tomándote una hamburguesa de potopí y al final ahora este que viene el verano vas a hacer una barbacoa tal que coge hamburguesas de potopí porque fuera leche perritos calientes de potopí también porque no sé qué y al final pues estás haciendo más mal totalmente de acuerdo esto es lo que comentábamos de conectar lo digital y lo offline es muy importante no olvidar que lo offline sigue siendo el terreno en el que jugamos aquí hay dos cosas de lo que has dicho lo primero el hecho del momento con Ibai aunque tú lo definas como que te estás riendo tú solo para ti es un momento es un momento de disfrute como puede ser estar viendo una serie tú solo sigue siendo un momento pero me gusta la propuesta de eso pero hay que entender varias cosas primero esto lo sabíamos en el momento en el que entras al McDonald's de Gran Vía a las 6 de la mañana sabes que ese momento de consumo es muy importante pero entra en juego otra cosa y es el dafo que hablamos todo el mundo y que todo el mundo conocemos toda la parte legal que hay detrás de vender producto cárnico de mover food trucks de tener territorios copados hay un trabajo legal unas necesidades burocráticas y todo alrededor que es más complicado que una simple acción publicitaria o sea ahí no entra solo tu capacidad como marca de hacer algo sino que entra la capacidad de la compañía y el músculo legal de entrar con el alcalde de turno con el territorio X con la discoteca que te permita vender ahí o sea el trabajo es mucho más que una acción cualquiera el ejemplo que has puesto también va en línea con uno de los trabajos que habíamos hecho y es participar en festivales porque también el momento de consumo de estás en este festival y te vas a comer algo está ahí la food trucks con el pozo King y ese momento de consumo es justo lo que estamos buscando pero llevarlo pues eso fuera de fabric o yo que sé fuera de pachá o lo que sea incluye una batalla legal de conseguir licencias de que te ve además ahora en pandemia ¿tú sabes lo que es vender producto así al público en pandemia? o sea lo tengo en cuenta y me parece muy importante y además has dado en el clavo que sería una forma de hacer evolucionar la marca y de vender mucho también pero la marca de momento está trabajando en el producto en elaborado o fresco el producto cocinado ya es dar un paso más es todo pasito a pasito esto ha sido un poquito más rápido que yo ¿preguntas? ¿quieres trasladar alguna? bastante mejor y vosotros que tenéis que tratar de darle una imagen de marca una vez que nada a la ciencia y la cultura que es posible nos comentabas antes también la madre el padre que es como el producto también al final no a todos los padres le gusta que su hijo llegara a las 6 de la mañana entonces si yo creo que si se lleva adiósamente la marca con salvo y lo paso bien y lo que yo lo reformamos cosa genial pero para nuestros padres no es una buena idea y mirar bien con los otros mamás que es cierto que pensando en tenerlo en un evento no creo que perjudique tanto a la imagen de marca porque el madre o padre en este caso no es capaz de identificar que tú estás haciendo esa acción o sea, lo ve el niño, lo compra y se lo come pero la madre no sabe que había una food truck fuera de Pachá vendiendo perritos la cosa es que tienes que tener muy claro hacia quién estás vendiendo en este caso nosotros, por mucho que no, o sea, ya me gustaría pero no estamos vendiendo a la madre y los padres porque en este caso la generación centenial ya es decisora y es compradora en la mayoría de los casos por mucho que sean jóvenes de 17 años o jóvenes de 25 en general son decisores y compradores de sus propios productos y consumidores sí que es cierto que hay un porcentaje importante porque la madre, lo que comentábamos antes o el padre son muchas veces los compradores y los que llevan la cesta de la compra pero nuestro trabajo tiene que ser enfocado sobre todo hacia el centenial porque al final si no te estás dispersando demasiado y no encajas la acción iría enfocada al centenial y en este caso creo que sí que funcionaría pero bueno, hay otros temas Realmente ahí sí que estoy de acuerdo mucho además porque normalmente a los de generación Z no nos gusta hacer lo que les gusta que hagamos a nuestros padres entonces ahí sí que tiene muchísimo sentido Una cosa, o sea, con respecto a lo que has dicho antes y hilándolo con esto una cosa es que desde la marca entendamos bien al consumidor porque tenemos que analizarlo muchísimo los gustos, consumos, forma de lenguaje y tal y luego otra cosa es las acciones que tú puedas o te permitas hacer ya sea por presupuesto ya sea porque tú tienes una marca detrás madre, una compañía, unos valores y tiene que estar todo en sintonía tú tienes que mover todos esos hilos para que tengan coherencia con lo que tú quieres comunicar y lo que te dejan hacer y no me refiero a dejar a nivel legal o tal sino que tú estás acotado y tienes que moverte en ese territorio Sí, lo que hablabas antes de la campaña de esto que es necesario que haya un balance entre ambas Exacto ¿Más preguntas queréis realizar? Bueno, pues vamos a hacer el reparto de las sorpresas Vamos a compartir con vosotros parte de los regalos que os ha traído agradecemos a los alumnos que habéis asistido en presencial el estar aquí, el poder dialogar y conocer a Iván Pulido agradezco la presencia de Iván no solo como profesional que es sino como colega del medio el poder venir y estar hoy con nosotros aquí en la Universidad Francisco Vitoria así que luego nos hacemos una foto de grupo os vamos a ir dando las sorpresas Voy repartiendo yo Vale, pues son de dos sabores diferentes Vale, pues vamos a ir vamos a hacer una cosa Ángel Es que le he llenado tanto que Vale Gracias a los que habéis estado en remoto la sesión ha sido grabada os esperamos para la siguiente sesión dentro de unos días podréis inscribiros a partir de este jueves en la página web de actividades formativas complementarias Gracias a todos Gracias 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 por ver el video